Muy buenas tardes. Claro, ese es el problema que sucede cuando te has dedicado toda tu vida a malgastar, a despilfarrar el pastizal que te entraba. Sí, es el gran drama de Tereru Campos. En realidad Tereru Campos se ha visto a vender, a hacer exclusivas sobre su enfermedad precisamente por los problemas económicos que tiene. Ahora resulta que, claro, para ella es un drama el hecho de no ir a Sálvame, porque, claro, deja de ingresar un dinero importantísimo. De hecho, Tereru, simplemente por sus apariciones en Sálvame, que a veces eran diarias, le reportaba la nada especial cantidad de 12.000 euros, solamente por su presencia en Sálvame. Y claro, ¿qué pasa? Que el rende vida de esta señora, gastando a manos llenas, tirando de tarjeta, ¿para qué más se ha llevado efectivo? Si tienes la tarjeta, ¿cómo se puede decir? La tarjeta mágica. ¡Hala! Metías la tarjeta y ¡pumba! ¡Hala! A gastar. Hasta, claro, que llegan los problemas, llegan las deudas, haciéndote reclama. Y ahora está desesperada. Pero, de todas formas, no se preocupe la señora Tereru Campos, que al final acabará encontrando cómodo en Terer Madrid o en donde sea. Porque eso sí, para Teresa Campos, al final, siempre se lleva el pack, el pack de Tereru con Carmen Borrego también. Así que nada, pero habría que darle desde aquí un consejo a la señora Tereru Campos. Cabecita. Cabecita y la ley básica de economía. No puedes gastar más menos que ingresas. Eso es de cajón. Pero claro, qué fácil es tirar de tarjeta, ¿eh? Y cuando no apuesta a ganar el dinero, parece que no lo apreciamos. Muy buenas tardes y que tengan ustedes una muy, muy feliz miércoles, lo que les queda de día.